El siguiente efecto fotográfico que podemos aplicar a una imagen que veremos con CSS3 es el de transparencia. Así que este se hace de la siguiente forma, ponemos en la propiedad Filter el valor Opacity y dentro tenemos que pasarle un porcentaje como parámetro de cuanta transparencia queremos que tengan. Si por ejemplo van a ver como al aplicar un 50%, la imagen se vuelve a mitad transparente con el fondo que hay, puesto que el fondo es blanco, adopta esa tonalidad blanquecina, pero es porque es lo que hay en el fondo. Si yo le diera un 100%, la imagen se vuelve dura, no es nada transparente. El porcentaje indica la dureza, la fuerza que tiene la imagen, un 100% es totalmente original, un 0% le quitamos la fuerza y se vuelve totalmente transparente. Así que eso piénsenlo, no es 100% totalmente transparente sino que es al revés, es un poco entendiéndolo al contrario. El porcentaje indica la dureza de la imagen, 100% totalmente duro. Y recuerden, si el fondo fuera diferente, por ejemplo aquí al Body le vamos a aplicar un fondo rojo, pues entonces van a ver, el fondo es rojo. Ahora si aquí le diera un 50%, no se volvería blanquecino, sino que se volvería ahí con esa tonalidad rojo, porque está transparentando lo que hay en el fondo. Bueno pues esta propiedad, Opacity también quizás ustedes saben que se puede aplicar sin filtro, pero bueno pues también tiene su lógica como filtro. ¿Ok? Pues vamos a continuar con otro efecto más. Gracias. 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 Gracias.